Hola gente, adivinen dónde estoy Sí, este es un videíto corto Súper, súper improvisado Porque lo vi hace poco Esto Y sí, tal y como están viendo Se va a estrenar una película De Bongo Strike Dogs Beast Y por lo visto va a ser live action Y si quieren que hable un poquito de esto Déjenlo en los comentarios